Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elna García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que no os perdéis ni uno de mis vídeos, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un haul un poquito random, porque tengo cositas sobre todo de organización y ordenación, tengo esta bolsa llena de la página New Chic, así que si no te quieres perder todas las cositas que tengo aquí, para el cambio de temporada, de verano, invierno, de sacar redones, de guardar mantas, de sábanas, de verano, de invierno, de todo, organización, y cositas muy útiles, quédate donde está y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, voy a empezar a enseñaros todo esto y deciros que New Chic es una página de compra online, igual que Aliexpress o cualquier otra tienda, y están celebrando su séptimo aniversario y tienen un montón de ofertas. Os voy a dejar todas las cositas que os enseñé, el link en la cajita de información, porque son cosas muy económicas, y tengo un código de descuento que también lo escribiré por aquí, lo dejaré en la cajita de información, todo lo que os pueda ayudar para que os ahorréis unos euros, pues bueno es, y os lo dejaré puesto por abajito. Y bueno, voy a empezar a enseñaros que tengo mogollón de cosas y todo es para la casa, para ordenación. Lo primero que os enseño es esta bolsa de aquí, que la compré también, bueno, ni que deciros que tiene, que todo lo que voy a enseñar, 6 euros, 3 euros, 2 euros, 1 euro y pico, 4 euros, 3 euros, 5 euros, así, más o menos, 7 euros, todo súper súper económico. Y es todo pues eso para ordenación. A mí me gusta tenerlo todo ordenado, si no es con cajitas, con bolsa, si no es con neceseres, si no es con... Para tenerlo todo bien organizado, porque me parece que desde que descubrí lo del método con Mari, y todo bien, no puedo vivir sin eso. Así que me faltaban cositas para ordenar los altillos de los armarios, para el cambio de temporada, para el canapé de la cama, para la ropita de la bebé que se me va quedando pequeña, y hay cosas que no quiero regalarlas, que no quiero donarlas, que no quiero tirarlas, porque las quiero conservar de recuerdo y quedármelas para mí, pues he cogido bolsitas, todo para tenerlo todo súper bien guardadito, almacenado y guardado encima del armario, no tocarlo. Y la primera bolsa que me sale es esta de aquí, que es como tela de saco. Si apreciáis, esta parte de aquí lleva una cremallera, que la puedes cerrar y se queda a la mitad, se quedaría como a la mitad. Y si necesitas más espacio, le abres la cremallera y sale más. Esto puede ser para guardar mantas, para guardar ropa, te sirve, bueno deciros que por aquí arriba tiene hierro metálico, que se queda siempre así abierto, y también lleva su cuerdecita para que la cierre, y lleva su sasa. La puedes usar para contenedor de la ropa sucia, para guardar los nórdicos y las mantas, que es para lo que yo quiero, para encima del artillo, para echar juguetes de los niños, libros, para lo que se te ocurra. Esto es para guardar cualquier cosa. Así que esto es lo primero que sale. Segunda cosita que me sale. Lo único que tengo que decir, lo único que no sé si a vosotras os ha pasado alguna, a mí es la primera que me ha pasado, y con lo primero, o sea, vino el cartero, porque me ha ido llegando, no viene todo junto, me ha ido llegando así salpicado. Entonces, justo en este neceser, que no sé si costó 2 euros, el cartero me cobró 5,90 euros, no sé por qué, porque me lo había parado la aduana, y digo, pero y esto lo ha parado la aduana, que vale 1 euro, 25, 1 euro, o 2 euros, y esto no me merece la pena pagar los 5 euros. Y me dijo el muchacho, mira, si quieres, puedes no pagarlo, y esto se te devuelve, y ya lo reclama, o yo qué sé. Y dije, bueno, ya está, lo voy a pagar, porque es que no me había pasado nunca, lo pagué, y ya está, y me lo quedé. Pero es con lo único que me ha pasado, de todos los paquetes que yo recibo, de todas las marcas de ropa, de esto, de todas las páginas, es la primera vez que me ha pasado. Pero he estado investigando, y como que, desde que entró el 1 de julio, lo del IVA, fuera internacional, fuera de España, todo lo que comprase, tenía que venir con IVA, pues como que está pasando. A mí esto es la primera vez que me pasa, pero os lo aviso que, si te toca la lotería como a mí, que mira qué suerte tengo, pues te pueden hacer pagar algo, aparte de lo que hayas pagado por el producto, pues algo de tasa. Bueno, esto es un Efecer en rositas, que me parece acolchadito, en fucsia, que me encanta. Para las cremitas de noche, para si te va un fin de semana, y llevas las cositas, mirad qué cookie. La parte de arriba, que es más pequeñita, lleva, cremallerita aquí, lleva, para poner las brochas, ahí metes tus brochas del maquillaje, y esta pestañita transparente, es para que no se, el pelito no se rompa, y lleva tu espejito, señores. O sea, esto más práctico no puede ser. Ahí lo llevas todo, y esta es la parte de arriba. Y luego, pues eso, para llevar los lápices de ojos, las brochitas, las sombras, lo que más se te puede, a lo mejor partir o romper, lo más delicado, arriba. Lleva también aquí su asita para coger. Y el compartimento de abajo, lo abres, y es más grandecito. ¿Veis? Ahí podéis llevar más el maquillaje, otras cositas, aquí lleva una red también, para guardar cositas que no quieras que se muevan mucho, y arriba lo más delicadito, brocha, el espejito y eso. Está genial también, y eso me costó súper barato, pero luego tuve la mala suerte de que me pasó eso. Otra cosita que cogí, es otro neceser muy cookie. Ya os digo que este haul es un poco random, porque van a salir cosas así, diversas. Pero es que todo lo he pedido, y todo lo necesito, y le voy a dar uso. Que hay cositas que me hacían falta. He pedido, esto había de mil modelos, era todo infantil. Yo lo he cogido de patito, porque me ha gustado este estampado, me parece monísimo. Pero había de todo, pues de un montón de estampados, de flores, de barcos, marinero, de un montón de cosas. Yo he cogido este de patito, y me parece muy útil. Y, bueno, aparte de que lo puedes utilizar para el bolso tuyo, pues como para echar, yo qué sé, las compresitas, o alguna cosa así pequeña, yo lo quiero para las niñas, que yo me hago mini botiquines. Mirad por dentro que viene súper apolchadito. Y yo aquí me he hecho unas tiritas, el apiretal, la milcromina, la cristalmina, las cositas por si se arañan, se caen, se dan un roce, el catapum. Yo me preparo aquí mi neceser de primer auxilio, es que esto no te ocupa nada, lo llevo en cualquier bolso, y en el momento que me hace falta, y os digo que lo utilizo prácticamente todos los días. Porque si no es que se ha hecho una cosa, se ha hecho otra, y cuando no es que se ha rocé, y cuando no es que se ha arañado, y cuando no... Cualquier historia. Pues siempre llevo aquí mis cositas, vaselina pura, cositas para los roces, por si se... yo qué sé, cualquier historia, y siempre lo utilizo. Esto a las que seáis mami, y a las que no también, un neceser de primer auxilio, tú, paracetamol, tú, ibuprofeno... Cuatro cositas de primera necesidad, viene genial, tus tiritas. Ahora en verano los apósitos estos para cuando te hace roce los zapatos, también lo he utilizado muchísimo. Así que esos neceseres vienen muy bien, pequeñitos para eso. Sigo rapidito, que no se haga muy largo. Me he pedido estas bolsas, que vienen todas en conjunto, vienen aquí metidas, y es para hacer la maleta. O sea, esto yo lo tengo que... yo ya tengo uno, y lo utilizo muchísimo, y como se nos quedaba pequeño, he pedido otro. Son estas bolsitas de aquí, que además es en un verde menta, precioso. Como podéis ver, lleva ahí el símbolo como del avión. Y esto dentro de una viene otra, y otra, y otra. Yo lo utilizo muchísimo, porque ahora que hacemos las maletas con cuatro, siendo cuatro, pues en una bolsa he hecho la ropa interior. Aquí viene otra, para los zapatitos de las niñas. Yo siempre suelo utilizar esto para las pinturas, otro que viene más pequeñito. Luego vienen así, en cuadraditos, ¿veis? En cuadraditos de red, para ir organizando. Pues en un cuadradito he hecho mi ropa, en otro cuadradito he hecho el de mi Jimena, en otro cuadradito el de Adriana. Como su ropa, pues que es muy pequeñita, y cabe en cualquier sitio, pues lo llevo súper bien organizado. Y cuando llego al hotel, dejo las bolsas, cada una a su bolsa, y cuando tengo que vestir a la bebé, sé dónde están todas sus cosas. Cuando tengo que vestir a mi Jimena, pues sé dónde está su bolsita con todas sus cosas. Y luego nosotros, lo mismo. Y yo ya tenía un pack de estos, y me he vuelto a pedir otro, porque nos faltaban para el papá y para mí. Ya lo utilizaba más para las niñas. Otro lo utilizamos para echar las deportivas el papá y yo, cuando los zapatos que vayamos a llevar, que no estén sueltos por la maleta ni ensucien. Vienen genial, mil por mil recomendables. Si no hacéis la maleta con este tipo de bolsas, muy recomendables para que lo utilicéis. Luego me sale por aquí este tipo de bolsitas, que también las he comprado para almacenar mantas, fundas nórdicas, sábanas, etcétera, etcétera. Este se despliega, mirad qué grande, ¿eh? Es de florecita. Y mirad qué tamaño, o sea, mirad. La telita es como entre tela y plástico. Y aquí arriba, es que es un saco prácticamente. Lleva cordoncito para arrugar y dejar guardar las mantas. Esto yo lo quiero para cosas grandes, pues eso, nórdicos, fundas nórdicas, mantas y cositas que no estemos utilizando en el momento, o todas las sábanas de verano, ya para guardarlas en el altillo y sacarlas del invierno. Es un saco bastante grandecito. Y he cogido otro que es un pelín más pequeño. Este es de 70 por 32 centímetros. Y es exactamente igual que el otro. Se ve bastante resistente. Este, a pesar de ser como plástico, se ve resistente. Y este es, pues, de este tamaño. Así. Entonces, cogí uno más grande y uno más medianito, para guardar la, sobre todo las mantas y las cosas aquí debajo del canapé, la cama y todo eso, que viene genial. Más cositas que me he pedido. Este neceser, que parece una funda más bien de, como de, de portátil. Ay, que se me ha quedado el plástico pegado. Ahí está. Es como una, ¿ves? Como si fuese una fundita de tablet o de... Pero no, no es para eso. Es para, pues, parte de mi trabajo que necesito, y tengo cámaras y cables y tarjetas de memoria. Es un organizador de todo eso. Cables, tarjetas de memoria. Lleva aquí la red esta. Y aquí una gomita, para ir metiendo cada cosa en su sitio. Luego aquí lleva esta cremallerita grande, para cositas más objetivas, cositas más grandecitas. Para las tarjetas, para los discos duros, que tengo toda la información del ordenador. Aquí viene uno más grandecito. Y aquí viene para documentos y dos redes más pequeñas. Esto me viene genial para todo el tema de organización, de información del ordenador, vídeos... Yo todo lo que tengo en los canales lo tengo metido en tarjetas de memoria, en discos externos, discos extraíbles. Pues para esto, para tenerlo acolchadito y guardarlo con mi vida, porque aquí tengo los recuerdos de toda mi vida, los blogs, para todo eso lo quiero. Entonces, para que no le entre humedad, no se rompan, no les pase nada, quería una cosa de estas y esto me parece que es súper útil. Esto es de las cosas que es un poquito más caras, pero merecen muchísimo la pena. Sigo enseñándolo. Esta otra bolsa para organizar y guardar. Como la enseño ahora mismo. Esta es más buena, esta es de tela, de tela, de rafia, como de saco. Bueno, chicas, si habéis cambiado de lujo o lo que sea, es que se me calentó la cámara, he tenido que parar y ya he bajado a hacer la cena, he dormido a la bebé, lo he dejado todo bajo control y me he vuelto a venir a grabar, porque no lo iba a dejar para mañana, que me había seguido ya con otro pelo, con otra ropa y todo. Así que seguimos por aquí. Me he quedado con esta bolsa que es estilo maleta, porque es bastante grande, lleva sus dos asas, tiene un tamaño muy bonito, pero es completamente cuadradita, o sea que mirad el fondo que tiene, que es bastante bueno. Luego tiene aquí también sus dos asitas por los lados. Es bastante resistente, está por dentro como plastificado, y tiene aquí como para escribir algo, ponerle una tarjetita. Yo esta bolsa en concreto la he comprado para toda la ropa, tanto de Adriana como de Jimena, de primera puesta, lo que le tenga más cariño, lo que no me quiera deshacer de ello. Trajecitos porque le haya regalado a la abuela o se lo puso en tal día, o que se lo han hecho a mano y le tenga cariño, lo quiero guardar aquí, pondré aquí pues eso, ropa de primera puesta de bebé y lo dejaré ahí en el fondo del armario, lo más guardado posible. Pues lo que quiera guardar con cariño de su primero dudú, su primera cosita, lo que quiera guardar de bebé con cariño así, si es que alguna vez soy abuela, pues he cogido esta bolsa para eso. Es plastificada para que no se le vaya a meter humedad, para que la ropa como se va a ir a un montón de años, ahí guarda, que si antes me surge a una persona que quiera mucho regalársela, pues se la regalaré. Pero en principio mi intención es guardarla toda de recuerdo, con cariño, lo que más cariño le tenga. Entonces esta en concreto es para eso, para la ropa de bebé de primera puesta. Tiene un tamaño muy bonito, muy cuadradito, y tanto en el canapé o en los altillos del armario lo voy a dejar guardado. Siguiente bolsita que me sale por aquí, yo os digo que es todo para ordenación, así que no me... os pido que no os aburráis. Y esta también es bastante buena, me gusta mucho. Tiene un tamaño cuadradito, lleva dos cremalleritas, las citas por los lados, que veis que tiene aquí una y aquí otra, en tamaño rojo. Trae lo mismo, esto para que le ponga aquí la etiqueta con ropa de invierno, ropa de 3-4 años, que eso también lo hago yo mucho, para eso la quiero. Por dentro tiene también su parte como plastificadita, por fuera estelita como de este tipo de tela como de saco, y por dentro más plastificada, sus dos cremalleras. Y lo mismo, la ropa que se me queda muy muy buena, muchas se las doy a mi hermana, pero hay vestidos y cosas que ella a lo mejor dice, pues esto no es de mi estilo, yo en mi niña no se las voy a poner, o soy más chanda y cosas, y las cosas más arregladitas que sí le pueda aprovechar de Jimena para Adriana, o los vestidos de gitana, las cositas que sí sé que se las voy a aprovechar de una a la otra, pues lo voy a guardar en esta bolsita, y pues si me va con sus bolitas de alcanfo esto y lo otro, pues me aguanta más. Y me encanta que lleve lo de las tarjetitas, porque ahí pones ropa de 3 años, ropa de 2 años, de verano, de invierno, y lo tienes a la mano y no tienes que abrirlo, y sabes lo que tiene en la bolsa. Ya estoy acabando, me queda otro neceser de ordenación por aquí. Este de aquí me lo he pedido compañeros al otro que os enseñé, los dos en tonos oscuritos. Mirad, ahí pone una fotito de cómo utilizarlo, lo que puedes meter, lo que puedes... Y esto lo quiero para cargadores, incluso cuando me voy de viaje, ahora en vacaciones, cuando me he ido de vacaciones, me he ido a algún sitio más lejito, para no llevar la mochila, que tengo una mochila grande para cámaras, etc., pues me he pedido esta para la cámara de brujo, que es lo mismo que tiene aquí para los conectores, los cables, las baterías extras, las tarjetas, y esta parte de aquí, bueno, mirad que el tamaño es muy bonito, ahí veis que pone que es para los cargadores, los cables y eso, y yo lo quiero para la cámara de brujo, esto lo llevan así, es para que tú lo amoldes y lo pongas como mejor te venga, que le pongan los compartimentos con velcro como tú quieras, para guardar la cámara, el objetivo, pues son las tarjetas de memoria, cuando me vaya de viaje en la maleta, pues que vaya súper protegido, porque la cámara vale en general, y las tarjetas, y los cargadores, y todas estas cosas son muy delicaditas, entonces para tenerlo todo, y saber que este es el neceser, que lo pone ahí, pues de las cosas de la tecnología, que a mí por mi trabajo, por grabar blog, por ir para acá y para allá, pues me viene súper genial y útil tener esto, así que se lo dejo por ahí, y para allá vamos finalizando, he cogido otro neceser, este se lo he cogido para el bombón, en tono gris, que me parece muy bonito, es este de aquí, lleva colgador, para cuando te vas también de viaje, lleva cremallerita aquí detrás, viene súper bien acolchado, y tiene esta forma, lo abres por aquí, lo cuelga esto en la ducha, o donde estés de viaje, y lleva cremallera, cremallera, para meter aquí cosas, el cepillo de dientes, la gomina, la cremita de la cara, el cepillo, lo otro, pues viene genial, porque te lo cuelga aquí, lo tienes todo a la mano en el baño, lo utilizas, lo cierras, y no ocupa mucho, y es súper, muy recomendable, muy de muy buena calidad, muy acolchadito, me ha gustado mucho, y este era, se lo cogeo para el bombón, y esto es lo único, y la bolsita que os enseñé al principio, y esto ya estaría, de New Chic, y esto, os lo quiero enseñar, porque es súper útil, lo compré hace ya tiempo, y compré dos packs, este lo dejé así cerradito, para enseñaroslo, y el otro lo llevo utilizando ya un mes, lo compré en Lidl, me costó 3,99, o sea, sale a un euro la pajita, porque es una, pues una pajita reutilizable, y es la que más me gusta de todas, porque yo las que llevan, que son de hierro, y llevan como el bastoncillo eso, que yo no veo, si eso ha limpiado por dentro, no ha limpiado, a mí me da un asco, que me muero, y con Jimena, pues hay que tener, bueno, con Jimena y con todos, pero hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo ella la que lo utiliza, los colores me parecen preciosos, porque son tonos pasteles, esto ya os digo, que lo ha sacado Lidl, es 100% higiénica, 100% sostenible, es la única pajita, apta para la lavavajilla, que no le hace falta el bastoncillo ese, y que se desmonta, completamente para limpiar, es libre de BPA, y es la primera pajita reutilizable, inteligente del mundo, o sea, es los primeros que han inventado esto, y como que tiene hasta un premio de europeo, ha conseguido unos 2, 3, 4, 5 premios, en el mundo del invento del año, vamos, es de esta marca, yo intentaré etiquetárola, ahí pone como limpiarla, como abrirla, pero básicamente es que mira, tú bebes, esta es la pajita, bebes, y cuando la vas a limpiar, haces así, la abres por la mitad, la fregas muy bien fregada, con tu estropajo, con tu detergente, con tu lo que sea, y luego para montarla, es exactamente igual, la aprieta, y ya tiene otra vez tu pajita, para beber lo que quieras, y la tienes completamente limpia, esto es el mejor invento del mundo, así le han dado 5 premios, con eso lo digo todo, voy a intentar buscarla por internet, porque yo la he comprado en Lidl, pero ya no está, evidentemente, porque salieron, volaron, y no la han vuelto a traer, ni la van, la traerán a lo mejor, yo no sé cuándo, pero que, que no la han vuelto a traer, intentaré linkeárosla, y buscarosla, para que la podáis buscar por internet, o encontrarla online, y si no, pues os dejo la marca, y os aviso, en cuanto por Instagram, en cuanto las vuelvan a poner en Lidl, o lo que sea, la repongan, y si la encuentro, dejaré el link, en la cajita de información, de todo lo que os he enseñado, que me parece súper útil, y con el código de descuento, en esta página, de todo lo que os he enseñado, tenéis, pues depende de la cantidad de compras, no sé si al día, el 15, el 20, que me dan bastante descuento, echarle un vistazo, en la cajita de información, porque está genial, y ya está chica, con esto y un bizcocho, ya me callo, que me voy a cenar, y a dormir, y que, si te gusta este tipo de vídeos, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es el botoncito que pone, y suscribirse por aquí abajo, y que no, activen la campanita, para que YouTube te avise, cada vez que suba un nuevo vídeo, que os cuidéis mucho, muchísimo, que os quiero muchísimo, y que nos vamos muy, muy, muy pronto, en el blog, o en el blog digo yo, estoy con el canal del blog, en el vídeo del próximo día, un besazo y, chao.